Como pueden ver, hemos creado un primer constructor, un segundo constructor y hemos inicializado algunas variables. Pero esto se puede simplificar mucho más haciendo uso del data class. Básicamente un data class sostiene información sobre la clase. Esta información no es pasada como un parámetro, sino como un valor. Es decir, que ya las variables declaradas dentro de esta clase owner van a ser declaradas dentro de nuestro constructor. Y si son inicializadas vacías, nos va a crear un constructor vacío. Para ver mejor esto, podemos ver la simplificación de código haciendo lo siguiente. Vamos a renombrar esta clase usando la palabra reservada data, anteriormente a class. Esto nos va a generar un data class. Este data class, a diferencia de la clase anterior owner, necesita pasarle variables y no parámetros dentro del constructor. Las cuales tienen que ser val o var. En este caso vamos a usar var para username. Nos dice que está duplicado. Esto quiere decir que no hace falta que inicialicemos la variable dentro de nuestra clase. A continuación, haremos lo mismo con displayName. Como pueden ver, ya no necesitamos displayName. Y podemos asignarle el valor de default name directamente desde su constructor. Como podemos ver, nos dice que tenemos un constructor duplicado. Esto quiere decir que podemos sacarlo. De esta forma también podemos esquivar el init. Ya que data class solamente va a obtener una información necesaria para crear el objeto owner. Podemos inicializar como vacío username, lo cual generará un constructor vacío de owner. Si no lo escribimos, vamos a necesitar pasar sí o sí un username y un displayName para crear el objeto owner. Gracias. 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 Gracias.